Buenas noches Una reflexión sobre el por qué Estados Unidos retira a su personal diplomático de Caracas Hoy decía Elliot Abrams que no es que estén atendiendo una orden de Nicolás Maduro Que él no tiene ningún tipo de autoridad en esta relación diplomática Pero que tampoco tiene la capacidad de protegerlos si ellos se quedan Pero usted dice que ellos están prácticamente replegándose Para poder prepararse para acciones más significativas ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el Departamento de Estado Y eso, el contenido de esas acciones más significativas Es una cita textual Está por verse Pero seguramente tiene que ver con un aspecto más agresivo De la diplomacia que puede incluso llegar a bloquear buques petroleros Y tener acciones navales, digamos Sí, de hecho usted también había retuiteado un análisis que decía Que quizás estas fuerzas navales aliadas de Guaidó Podían tener la oportunidad con esta suspensión del suministro de petróleo a Cuba De colocarse quizás en puestos estratégicos más cerca de Venezuela Además de prevenir obviamente el paso, el tránsito libre de tanqueros cubanos ¿Es así? ¿Cree que esa es la estrategia? Es así y además no solamente lo creo yo Sino que de las palabras de Guaidó se desprende eso Yo lo que hice fue hacer un resumen De lo que decía Pompeo De lo que decía él Y la sincronía de los dos hechos Porque inmediatamente después que el presidente encargado Guaidó Da esa declaración A los pocos minutos sale Mike Pompeo Diciendo lo mismo Con otras palabras pero diciendo lo mismo Entonces hay una sincronía perfecta Entre esos discursos y eso es lo que a mí me mantiene optimista Esa sincronía entre los dos Sí, hay una sincronía en cuanto a explicarle la opinión pública Tanto de los representantes de la administración de los Estados Unidos Como del propio gobierno de transición Así es, así es Eso es lo que a mí me mantiene con fuerza y fe, digamos Claro que sí, todos tenemos esa fuerza y esa fe De hecho hoy cuando decía Elliot Abrams Que si se detenía o se encarcelaba a Juan Guaidó La comunidad internacional Los países aliados reaccionarían inmediatamente ¿Qué cree que quiere sugerir allí? Porque cuando le volvían a preguntar por la intervención Él decía todas las opciones están sobre la mesa Pero yo sería un tonto si les dijera más que eso Estados Unidos nunca va a decir Digamos, la opción militar siempre está en la última Es la última opción de cualquier país Más en el siglo XXI O sea, siempre se va a evitar ese escenario Siempre se va a buscar cualquier salida más económica De menor costo humano De menos plazos de tiempo De menos crueldad, de menos dolor Eso es obvio Entonces, el hecho de que la fuerza militar no esté en la primera opción Es una obviedad Yo no entiendo a muchos venezolanos que se desesperan por eso O sea, evidentemente Ninguna democracia del mundo Ninguna democracia americana Que es la democracia más grande de Occidente Va a amenazar con la fuerza militar Porque además no es su tradición La tradición de Estados Unidos es defensiva Entonces, no ofensiva No es un imperio A pesar de lo que dice la retórica chavista Entonces, pero ojo Ellos no han descartado tampoco su uso Y eso es lo importante Y eso es lo significativo Porque lo que está diciendo es No queremos usar la pistola Pero está sobre la mesa Y eso es lo que mantiene a Guido libre En mi humilde opinión Usted decía en uno de sus más recientes tweets Que evidentemente el régimen está mostrando Su cara más cruel Con acciones Porque además usted acompañaba ese tweet Con la imagen de Naki allí La esposa de Luis Carlos Díaz Ella es paciente oncológico Y bueno Este me ha afectado mucho, ¿sabes? Claro, a todos nos ha afectado terriblemente Pero usted decía Que se van a comportar así o peor Mientras más cerca del infierno estén ¿Cuán cerca del infierno cree que está Maduro? Yo creo que está cerca Que está muy cerca Que es cuestión de semanas máximo Porque el cerco diplomático y financiero Es demasiado fuerte Y no veo cómo pueda sostenerse Y comprar Porque recordemos que el chavismo Esencialmente compra Pablo Escobar usaba una frase conocida Que era Plata o plomo El chavismo siempre usó la plata Más que el plomo Y entonces Todas esas conciencias Compradas Todas esas Esas alianzas compradas Están por las que bajarse Y eso se nota Ya Venezuela no puede Ni siquiera colocar petróleo en India Que era el último que le estaba comprando Entonces bueno Está asfixiado financieramente Y eso Eso va a ser que sea cuestión de semanas En que ya empezamos a ver Este Un poco cuando se seca Digamos la Se seca el agua De los pozos Que los caimanes Empiezan a morirse entre sí Y eso es lo que vamos a empezar a ver Y eso creo que es la hipótesis De Estados Unidos El filósofo investigador Eric del Búfalo Con nosotros Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos con él Con las reflexiones finales No se vayan Buenas noches